La provincia de Pamplona está a la expectativa por lo que será el funcionamiento del nuevo peaje. Las autoridades y gremios buscan llegar a un acuerdo para evitar estos cobros. Cristian Ramón se encuentra en el lugar con la información. Cristian, buenas tardes y adelante. Así es, buenas tardes. Los vehículos que ustedes están viendo en cámaras tendrán que pagar un peaje desde la ciudad de Pamplona hasta el municipio de Pamplonita, según lo que se ha indicado por parte de quien viene realizando las obras y también por la Agencia Nacional de Infraestructura. Sin embargo, todavía hay incertidumbre de cómo serán estos pagos y el manejo que se le irá a dar a todo este proceso. Desde Pamplona y Pamplonita, varios gremios han sentado su voz de protesta para que se le dé claridad sobre este peaje. Las casetas que ya fueron instaladas recaudarán el pago de cientos de vehículos que transitan diariamente. Estamos a menos de cuatro kilómetros de Pamplona a este peaje. La verdad, 12.300 pesos que vamos a pagar nosotros los pamploneses, donde se van a encarecer todos los alimentos de nosotros. El transporte se va a encarecer. No más se ir a Pamplonita, ya vale 24.000, vale 30.000 pesos. No más se ir a Pamplonita, no más. Ahora, si vamos hacia la ciudad de Cúcuta, ya vale 40.000 pesos de ida y regreso. Es preocupante para el sector turístico de Pamplona y para el comercio en general, porque esto encarece todos los costos y sobre todo los costos para los viajeros. Entonces, esto va a dificultar que la gente venga a visitar Pamplona. Y pues en Pamplona, entre Cúcuta y Pamplona, hay 70 kilómetros y dos peajes, pues es algo que es demasiado. Alcaldes de los municipios de la provincia estarán en la firmatón para buscar soluciones a este cobro. Medía la tarea de convocar a los diferentes alcaldes que conforman la subregión. La idea cuál es, que ellos pues a través de su representación también nos apoyen o nos aporten para tomar las medidas necesarias frente a la instalación del peaje, ya sea la regulación de tarifas o a su vez de alguna forma mostrar la oposición que se tiene porque pues desconocemos el tema como tal de cuánto es lo que se va a cobrar y demás. En Oriente de Noticias buscamos la respuesta de quienes vienen realizando las obras acá en estos sectores. Sin embargo, al momento no hemos recibido una información respecto a este tema. Por su parte, la comunidad pide claridad para saber cómo funcionarán y qué precios se manejarán en este peaje. Desde Pamplona Norte, Santander, para Oriente de Noticias, Cristian Ramón, estamos informando. Gracias. Gracias.